Breves informativas departamentales Desde Puerto Cortés, nuestro compañero Gustavo López nos informa que el día de ayer los taxistas en Puerto Cortés no paralizaron sus labores y trabajaron como de costumbre. Lo normal, gracias a Dios, aquí no tenemos huelga por la voluntad de Dios. Yo oí ahora en las formaciones ahí en la tele que como nosotros pertenecemos a una cooperativa que se llama Taxil Valle, entonces dijo el presidente que nosotros no tenemos que pararlo. Buenas noticias, la Escuela Taller Municipal comenzará con nuevos cursos técnicos a beneficio de los habitantes. Actualmente pues estamos atendiendo a 31 personas que asistieron hoy y para la población que esté interesada en formar parte del taller de tablayeso y del taller de barismo, pues estamos promocionando un taller de barismo para en mayo aproximadamente, pueden abocarse a la Escuela Taller ubicada en Aldea Santa Clara, sector del Chile. Hasta la fecha no se reporta ningún niño robado en Puerto Cortés y Omoa, descartan las autoridades. No ha habido ningún caso de robo de niños, hasta la fecha pues todo ha estado normal y creo que más que todo son solo rumores de la gente. Rápidamente nos trasladamos hasta la zona oriental del país, ahí. Nuestro compañero Julio Ruiz nos detalla que personal de salud del municipio de Moroselí afirman tener bajo control los casos de malaria. En este momento vamos a planificar una búsqueda activa, queremos hacer una actividad muy precisa a toda la comunidad, se le van a hacer las muestras de malaria, muy enfáticos en la parte de los niños. Jóvenes de último año del Instituto Cosme García se preparan para realizar su trabajo educativo social este año. Tenemos que vivirlo para entenderlo de una mejor manera y es por eso que el sistema de educación se está sumando a esta labor para que los jóvenes sirvan como un efecto multiplicador y lleven a sus casas lo que es la prevención de esta enfermedad. Miembros del rubro de taxistas en Danly lamentan de la muerte del ex dirigente de Ataxis, Ronnie Figueroa. La verdad que lamentamos mucho porque es un buen elemento, la verdad que él fugía como vicepresidente de la asociación de taxistas de Honduras y siempre estaban luchando ahí con el compañero presidente que está ahorita por los poderes. Lamentamos porque ha muerto un buen compañero por el lucho. El señor José Ferrufino es un adulto mayor que sufrió un derrame cerebral y hoy necesita una silla de ruedas para poder movilizarse. Finalmente, desde la ciudad de Los Pinares, nuestro compañero Ricardo Castro nos informa que siguen los problemas con semáforos en mal estado y esto es lo que provoca muchos accidentes. Breves informativas departamentales. Breves informativas departamentales.